se equivocó al mencionar a denny yo estaba dispuesto a razonar con él a indicarle lo que ya sabía perfectamente que puesto que billy y charlie habían renunciado a sus derechos esto nos correspondían ahora a nosotros quería contarle lo del tren de mercancías que casi nos atropella a ver ni a mí en el paso del río castle y también lo de milo pressman y su intrépido y estúpido compañero el perro prodigio y lo de las sanguijuelas también supongo que lo que en realidad quería decirle era vamos compréndelo lo que es justo es justo tú lo sabes pero tuvo que meter a denny en el asunto en lugar de un razonamiento sensato pronuncié mi propia sentencia de muerte chúpame la gorda matón de pacotilla la boca de ace forma una perfecta o de sorpresa la expresión era tan insólitamente remilgada que en otras circunstancias habría significado una aluvión de carcajadas por decirlo de algún modo todos los demás a ambos lados de la ciénaga me miraban fijamente pasmados luego teddy gritó alborosado así se habla gory muy bueno amigo yo permanecía aturdido sin creérmelo del todo era como si algún actor simplemente era como si algún actor suplente enloquecido hubiera irrumpido en escena en el momento crítico y hubiera declamado algo que ni siquiera figuraba en el guión decirle a alguien que te la chupara era lo peor que le podías decir sin recurrir a su madre vi por el rabillo del ojo que crisi había quitado la mochila y hurgaba frenéticamente en ella pero no caía en la cuenta de lo que estaba haciendo al menos no en aquel momento muy bien dijo él suavemente a por ellos pero cuidado con el chico la chance a ese mierda voy a partirle yo los dos brazos yo estaba muerto de miedo no me mie por encima como en el paso del ferrocarril pero debió de ser porque no tenía nada en absoluto en la vejiga porque ahí se proponía exactamente lo que había dicho hablaba completamente en serio los años transcurridos desde aquel día me han hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas pero no sobre eso cuando dijo que iba a romperme los dos brazos eso era precisamente lo que se proponía hacer empezaron a avanzar hacia nosotros entre la lluvia más floja ahora ya que muy jet sacó del bolsillo una navaja automática y tocó el cromo quince centímetros de acero revolotearon a la medida a la media luz de la tarde bern y teddy se aprestaron a colocarse en posición de lucha a mi lado teddy lo hizo afanosamente bern con una expresión desesperada de acorralamiento en la cara los grandes avanzaban en fila chapotando chapoteando en la ciénaga que se había convertido en una poza de lodo con tanta lluvia el cadáver de rey brower yacía a nuestros pies como un barril saturado de agua me dispuse a pelear y justamente entonces se oyó el disparo dios mío fue un sonido maravilloso charlie hogan dio un bote ace merrill que en el instante en que se oyó el disparo me miraba fijamente dio un respingo y miró a chris sus labios volvieron a formar una o ojo parecía absolutamente atónito oye chris es de papá dijo te has ganado una buena pues eso no es nada comparado con la que te vas a ganar tú dijo chris estaba terriblemente pálido toda la vida parecía habersele concentrado en los ojos que le llamaban en la cara gordy tiene razón solo son un montón de matones de pacotilla charlie y billy no tienen ningún derecho y todos lo saben no habríamos sido tan imbéciles como para venir hasta aquí si hubieran dicho que iban a hacerlo ellos ellos se limitaron a ir a cualquier sitio soltar toda la historia y dejar que ace merrill actuara por ellos alzó la voz hasta el grito pero no van a llevárselo me oyen escúchame dijo ace será mejor que bajes eso antes de que te arranques un pie de un tiro no serías capaz de darle ni a una marmota empezó de nuevo a avanzar sonriendo con su dulce sonrisa eres un enano asqueroso de mierda y yo voy a hacer que te comas esa maldita pistola ace quédate donde estás o disparo te lo juro por dios irás a la cárcel canturrió ace sin titubear seguía sonriendo los otros le miraban con aterrada fascinación tal como terry y ben y yo mirábamos a chris merrill era del tipo más duro en varios kilómetros merrill era el tipo más duro en varios kilómetros en varios kilómetros a la redonda y yo no creía que chris le amilanara entonces qué posibilidad quedaba él no creía realmente que un chamaco de 12 años fuera a dispararle pero se equivocaba creo que chris hubiera disparado contra él antes de permitirle quitarle la pistola de su padre en el espacio de aquellos pocos segundos estuve convencido de que habría problemas los más graves en que yo me había visto cuestión de asesinato quizá y todo por los derechos sobre un cadáver chris dijo suavemente con gran pesar dónde lo prefieres en el brazo o en la pierna yo no puedo elegir elige tú por mí y ace se detuvo 27 pude ver en su cara crispada un súbito terror debido según creo más al tono de chris que a sus palabras parecía absolutamente convencido de que las cosas iban a ir mal en peor y de lamentarlo sinceramente si se trataba de un farol sigue siendo aún el mejor que he visto en mi vida también los otros chicos mayores le creyeron tenían la cara torcida como si alguien acabara de prender un petardo potentísimo de mecha corta ace consiguió dominarse poco a poco tenía tensos los músculos de la cara apretó los labios y logró mirar a chris tal como mirarías a un individuo que acaba de proponerte un negocio importante como fusionarse con tu empresa negociar tus derechos o darte una patada en los huevos era una expresión casi curiosa de espera que te permitía saber que el miedo había desaparecido o estaba controlado ace había reconsiderado sus probabilidades de salir ileso y había decidido que no tenía tantas como creía no obstante seguía siendo peligroso tal vez más que antes creo que fue la representación más cruda y real de guerra fría que haya presenciado ni uno ni otro faroleaban ambos hablaban completamente en serio muy bien dijo Ace suavemente dirigiéndose a chris pero sé perfectamente dónde vas a ir a parar cabrón no, no lo sabes dijo Chris enano asqueroso gritó Ojo esto te va a costar muy caro te lo aseguro tócame los huevos contestó Chris Ojo avanzó con un sonido inarticulado de furia Chris disparó al agua a unos 10 metros de él saltó el agua con un disparo saltó el agua con un chapoteo Ojo retrocedió maldiciendo muy bien ¿y ahora qué? preguntó Ace pues ahora se meten todos en sus coches y vuelven como tiros por donde vinieron luego ya es cosa de nosotros pero no se lo llevarán tocó levemente casi reverentamente a Ray Brower con la punta de la empapada zapatilla y concluyó ¿entendido? ya te engancharemos dijo Ace estaba empezando a sonreír de nuevo ¿es que no comprendes? puede que sí, puede que no puedes estar seguro dijo Ace sonriendo y te atizaremos no, creo que no lo comprendes te mandaremos a todos los mandaremos a todos al maldito hospital con un montón de malditas fracturas ¿en serio? vamos ya ¿por qué no te largas de una vez a joder un poco más a tu madre? creo que le encanta como se lo haces vamos ya ¿por qué no te largas de una vez a chingar un poco más a tu madre? creo que le encanta como se lo haces a Ace le heló la sonrisa en la cara te mataré por esto nadie insulta a mi madre tengo entendido que tu madre jode por dinero le informó Chris y cuando Ace empezaba a palidecer cuando su té se aproximaba a la brancura fantasmal de la de Chris este añadió en realidad me contaron que las chupa por monedas para el tocadiscos tengo entendido entonces la tormenta arreció de nuevo con intensidad súbita solo que ahora granizaba en vez de llover en vez de un susurro o un parloteo invadió el bosque el repiqueteo de selváticos tambores absurdos de una mala película el sonido producido por las grandes piedras de granizo el repiqueteo contra los árboles las pulsantes piedras empezaron a golpearme los hombros parecía que las arrojaran con fuerza malévola e intencionada y el granizo empezó a golpear la cara de Ray Brower con un horrendo sonido chaputeante que nos hizo acordarnos de él y de su inmensa e ilimitada paciencia primero falló Byrne con un grito sollozante subió corriendo el terraplén con inmensas zancadas Teddy aguardó un segundo más y luego echó también a correr detrás de Byrne cubriéndose la cabeza con las manos por parte de los mayores Vindes Jardins retrocedió con torpeza hasta unos árboles próximos y Brackowicz le siguió pero los demás permanecieron firmes y Ace volvió a sonreír Quédate conmigo Gordie me dijo Chris con voz trémula y baja Quédate a mi lado amigo Estoy aquí ¡Vamos! le dijo entonces Ace y no sé mediante qué mágica fuerza pudo hablar con firmeza sin que se advirtiera el más leve temblor en su voz parecía estar dando instrucciones a un niñito tonto ya los atraparemos dijo Ace no lo vamos a olvidar así como así si es lo que si es lo que te crees esto es muy importante chamaco esto es muy importante escuincle muy bien ahora largo de una vez ya nos atraparán otro día estaremos al acecho Chambers estaremos ¡Largo! gritó Chris y apuntó con la pistola el otro dio un paso atrás miró un instante más a Chris cabeció y se dio la vuelta ¡Vamos! dijo a los otros y se volvió a mirar una vez más a Chris por encima del hombro no te perderemos de vista volvieron atrás por entre los árboles Chris y yo permanecimos inmóviles pese al granizo que caía sobre nosotros con fuerza irritándonos la piel y amontonándose a nuestro alrededor como nieve de verano permanecimos pues quietos y atentos y sobre el trepidante sonido de calipso de las piedras golpeando los troncos de los árboles oímos arrancar los coches no te muevas de aquí me dijo Chris y él empezó a cruzar la ciénaga ¡Chris! le grité aterrado ¡espérame ahí! me pareció que tardaba una eternidad acabé convencido de que los otros estaban emboscados y le habían agarrado seguí firme en mi puesto sin más compañía que Ray Brower deseando que alguien, cualquiera, volviera al cabo de un rato volvió Chris lo conseguimos dijo se largaron ¿seguro? claro, los dos coches alzó las manos sobre la cabeza las unió con la pistola entre ambas y movió el doble puño en un irónico gesto de victoria bajó luego las manos y me sonrió creo que fue la sonrisa más triste y aterrada que he visto en mi vida chúpame la gorda ¿quién te dijo que la tenías gorda la chance? la más grande de cuatro estados le dije temblaba de pies a cabeza nos miramos un instante con afecto luego, tal vez avergonzados por lo que veíamos bajamos la vista a un tiempo un desagradable escalofrío de miedo me recorrió y el súbito pla, pla, pla de las pisadas de Chris me indicó que también él se había dado cuenta los ojos de Ray Brower se habían agrandado y miraban fijos y vacíos como los que nos contemplan desde las estatuas griegas tardamos sólo un segundo en comprender lo sucedido pero el comprenderlo no disminuyó nuestro terror se le habían llenado los ojos de granizo que al convertirse en agua rodaba por sus mejillas parecía que llorara por su propia y grotesca situación un miserable plenio por el que competían dos pandillas de chicos estúpidos también su ropa estaba cubierta de blanco granizo parecía envuelto en su propio sudario ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video